La danza, pesa de líneas 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 y el marco de cruzarlo en el costo. Y el primero que yo quiero cambiar, por lo que tengo un momento de todo. Veo que veíme ese nuevo bico, que se cae la tienda dormida. A esa bico que pillaban, no lo afasto los mis sueños. Qué triste que está mi niña, porque un bico no nos da. Está tremendo una noche, y las campas quedan tan tan. Un estrella está llamada, que en la noche no puede oír. Cada paso que atreve el bico, se no viene. Qué triste que está mi niña, son las bicos de San Luis. Bicos, y bicos, y bicos, bicos que apagan peligro. Quisiera saberlo no es por qué. Estou so, y no sé por qué. Quisiera explicar, y no sé a qué. Estou enamorado, y no sé de qué. Quisiera saberlo, y no puede ser. Estou triste eso, y no sé por qué. Sabericia por donde pisa, que veña risa, y no sé un primo San Luis. Riz, el comas, si como, alimenta más tolón. Hay que riz, que no se riza a la hora, ya te da un servidor. Hay que riz, que apeliza, que no se camisa. A risa, es muy bueno a peito. Vai sorrindo, va mejor que en el coche, que en ríde días, duerme de todo. Un día de primavera, un día de primavera, cuando llegó esta vida, aquel noveno de escena. Era un casino muy feito, de capa brillante en verla. Los solillos que ven, Y la deurpad manus y conserva. Ya está aquí la primavera, la primavera llegó. Hay muchas colores, muchas colores, y muchas colores. Ya está aquí la primavera, la primavera llegó. Ya está aquí la primavera, la primavera llegó. Aquí a primavera, a primavera llegó. Aquí a primavera, a primavera llegó. O noso planeta es como a un patio de recreo. Onde vemos, vivimos e saímos de paseo. Onde cantamos, vivimos, nos jogamos al río. Onde choramos, sentimos e armamos tanto al galero. Onde hay famosos contras de vida. Onde as estrellas de bucha, grandiosos mapas nocteos. Onde hay caloria, la lluvia, lluvia, neve. Grande, luminoso, azul. L'esperanza sempre cheo. Onde hay caloria, que se le chama, xa non teño medo. Onde si los días paseo, tengo un poco as sombras, con ruidos e con silencio. Sobre, no si, que a noite hai unha feste moi divertida. Onde si, que a noite hai, centros de cobertura, ele é unaرو. Onde se le chama, xa non teño medo. Onde se le chama, e íngalo segur daoko. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!